Entonces, vamos a seguir trabajando con combinaciones con repetición. Entonces, recordemos lo que teníamos ayer sobre... Lo que teníamos ayer, habíamos dicho que, o bueno, la mejor forma de decir lo que estábamos diciendo ayer es que si necesitamos seleccionar... R-objetos idénticos... Y colocarlos... En n grupos distintos... El número de formas de hacerlo... Es la combinación que teníamos ayer. R más n-1, combinación n-1. Entonces, aquí la cuestión es que tenemos un cierto grupo de... O un conjunto de... R-objetos idénticos. Y vamos a colocar en n grupos que son diferentes entre sí. Es decir, cada grupo tiene un cierto número de objetos de estos R. Y, pues, dentro de cada uno de los grupos no hay distinción. Pero los grupos como tal están bien definidos. Entonces, el ejemplo que vamos a utilizar para que esto se vea mucho más claro, es este. Un ejemplo muy sencillo. Y... Si una maestra... Si una maestra... Si una maestra... Tiene 15 dulces... Y los quiere repartir. Como dicho, los quiere distribuir. Entre sus cinco alumnos. De cuantas formas puede hacerlo. Si... 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 Un niño... O un alumno... Si gana su dulce... Si gana un dulce... Si gana un dulce... Respondiendo a una pregunta. respondiendo correctamente a una pregunta. Ok, entonces bien, tenemos un total de 15 dulces y esos dulces pues como tal son idénticos, no hay ninguna diferencia no se nos está poniendo a suponer que son diferentes y tenemos los 5 alumnos estos claramente son diferentes. Ahora bien, lo que quiere la maestra es que está realizando un tipo de dinámica en la que al momento de que un estudiante responde una pregunta correctamente, entonces se va ganando un dulce cada vez. Entonces veamos que de esa manera perfectamente puede existir el caso en el que hayan niños, hayan alumnos que se queden sin dulces. Eso solo como comentario, eso perfectamente puede pasar aquí. Entonces, vamos a ver. Yo tengo 15 dulces y 5 niños. Entonces voy a dibujar aquí una especie de canasta que eso va a representar como las manos de los niños. De hecho, sí, lo que menciona en el chat puede ser que un solo niño gane todos los dulces. Eso perfectamente es posible. Entonces, estos espacios que estoy colocando son como la bolsa de confites o de dulces de cada niño. Ok. Entonces, si distribuimos estos 15 dulces aquí y aceptando que perfectamente puede quedar más de un niño sin dulces, Entonces, una posible configuración puede ser esta. Vamos a ver. Quiero... 4, 7 y 5. Quiero 12. Y así, vamos a ver. Así. Ven que esta es una posible configuración. En la que estamos diciendo que el niño 4 no obtuvo ningún dulce en este caso. Entonces, vamos a ver. Una muy parecida sería esta. Esta sería una muy parecida, pero distinta. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la primera de la segunda? Bueno, que en mi segundo caso, el niño 2 obtuvo un dulce más que el niño 1. Y el niño 1, pues, obtuvo solamente 3. Ok. Entonces, fíjense que la forma en la que los tengo colocados me está generando una especie de orden. Porque en sí, no importa cuál sea cada uno de los niños, pero si yo lo pongo en una fila, al final esto va a ser lo que obtenemos. Una especie de ordenación en la que realmente importa cuántos hay en cada uno de los grupos. Porque si se fijan, aquí hay 7 dulces entre estos dos. Pero no es lo mismo que el primero tenga 4 o que el segundo tenga 2, a que el primero tenga... Perdón. El segundo tenga 3. A que el primero tenga 3 y el segundo tenga 4. Ok. Entonces, definitivamente aquí no basta con solo poner las 7 D seguidas. Entonces, hay que tomar de alguna manera la forma de introducir este espacio. Este espacio lo vamos a introducir mediante una barra vertical. Y eso lo vamos a hacer en cada uno de los espacios que haya. Entonces, la primera configuración va a quedar así. Y representa lo mismo. 4 dulces para el primer espacio. Luego de eso lo separo. 3 dulces para el siguiente, 5 para el tercero, ninguno para el cuarto y 3 para el quinto. Y la segunda configuración quedaría así. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, prácticamente estoy diciendo que el orden en que yo vaya colocando todas estas D junto con estas líneas verticales es lo que me da realmente el número de configuraciones. Entonces, pasamos del problema original a ordenar de alguna manera estos objetos de aquí. Que son un total de 19. 15 Ds y 4 líneas verticales. Aquí hay 19 objetos. 15 Ds y 4 líneas verticales. Entonces, la cuestión es, bueno, de cuántas maneras puedo ordenar esto. Pues, si los quiero ordenar, es simplemente una permutación con repetición. Tengo un total de 19 objetos. De los cuales tengo 15 repetidos, que son las Ds y 4 repetidos, que son las líneas verticales. Y esto, pero podemos verlo perfectamente como 19 combinación con 4. Y para que lo terminemos de encajar, este 19 lo puedo escribir como 15 más 5 menos 1. Y aquí 5 menos 1. Ok. Entonces, ¿sí? No comprendí muy bien por qué lo hace que el niño 4 no tenga ningún dulce. Eso es solamente un caso particular. Puedo haber puesto el niño 2. Puedo haber quedado exactamente con un dulce. Eso solamente era para ejemplificarlo. Pero, ¿por qué un niño tiene que quedar sin dulce? Sea cual sea. Le estoy diciendo que solamente en un caso. Eso perfectamente puede haber quedado así. Y el problema seguiría siendo igual. Entonces, eso no tiene en este problema mucho que ver. Simplemente es para ilustrar el hecho de que se podía. Yo lo dejé así. Pero no es necesario. Perfectamente podría haber quedado así. Y seguiríamos teniendo el mismo problema y el mismo tipo de conteo. Entonces, ahora sí. La otra pregunta. La pregunta es, Nick, si se puede hacer... O sea, usted puso la fórmula desde el inicio, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta es si puedo aplicar la fórmula desde el inicio, ¿verdad? Que, bueno, ya vimos cómo hacerlo de manera deductiva. Ahora, de manera más inteligente, hay que ver cómo aplicar esta fórmula o este criterio al problema para obtener la respuesta bien solo. Y la forma es la siguiente. Primero, aquí nosotros identificamos que estos 15 dulces son idénticos. Es decir, no hay ninguna... Estos son objetos idénticos. Entonces, tengo una cantidad de objetos idénticos y los vamos a distribuir entre 5 alumnos. Entonces, la primera parte, que es la de hacer este tipo de distribución. Lo que me está diciendo es que yo tengo 5 depósitos, por decirlo así, 5 tipos de cajas diferentes, en los cuales voy a colocar todos estos 15 objetos iguales. Entonces, estos son como mis grupos. Son grupos distintos. Ok, entonces, de ahí el resto del problema es solamente... O el resto de la palabra del problema es solamente de contexto. Y, pues, de ahí, simplemente con haber hecho ese análisis, ya digamos que la respuesta tiene que ser 15 más 5 menos 1, 5 menos 1. Y de ahí sale el 19 de combinación 4. Vamos a ver, me están preguntando a alguien en el chat. Y me preguntan que, ¿cuándo tenemos que ver las líneas verticales? Ok. Las líneas verticales, esa que yo coloque aquí, van a ser principalmente para ilustrar este tema. En la práctica, ya cuando ustedes hagan los ejercicios, no hace falta que desarrollen todo este procedimiento. El procedimiento que hace falta es ese justo el que acabo de decir. Identificar que el ejercicio corresponde a este método y hacerla... colocar la respuesta bien solo con el... con esta fórmula de acá. Pero, aún así, uno las utiliza cuando tiene un montón de grupos, perdón, un montón de objetos idénticos que los va a ir colocando en ciertos grupos. Así que es básicamente esta misma idea. Si los objetos fueran distintos, se tendría que multiplicar. Si los objetos fueran distintos, entonces... Sí. Vamos a ver... En ese caso ya quedaría más complejo y habría que analizarlo. Simplemente que ahí ya no habría que hacer este tipo de... este razonamiento. O sea, que ahí ya no tendríamos que hacer combinaciones con repetición, porque los objetos son distintos. Sería... Vamos a ver... Vamos a ver... Si los objetos fueran distintos, entonces podemos plantearlo de la siguiente manera. Digamos que tenemos 15 marcas de dulces diferentes. Entonces, agarro la primera marca y ese puede ir a cualquiera de los 5 niños. Entonces, para ese primer dulce tengo 5 opciones. Y para el segundo tengo también 5 opciones. Para el tercero tengo 5 opciones. Entonces, en total serían 5 a la 15. Eso sería si los objetos fuesen distintos. Sí. Se tendría que multiplicar, entonces, por cada niño. Sí. Bien. Vamos a ver que había otras preguntas en el chat. Vamos a ver... 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 Correcto. Sí, la pregunta de Luis Humberto es justo tal como lo dijo, así como lo respondió el compañero Gabo. Todo bien. Y... Ok. El problema que plantea Cristian ahora es lo que sigue. Es qué pasa si aquí yo le empiezo a poner restricciones. Por ejemplo, para que ningún niño de estos se sienta mal y que diga, ah, yo no me quedé con ningún dulce. Entonces, digamos que la maestra se las ingenia para que de alguna manera siempre uno de los... cada uno de los niños tenga un dulce. Entonces, eso es lo que vamos a resolver ahora. Sí, y ahí les pido disculpas por no haberles subido los videos. Entonces, hasta ahora y hasta hoy antes de la clase los puede... ¿Cómo se llama? Convertir todos. Hoy ya los voy a subir. Creo que solamente he subido dos. Pero hoy sí ya los voy a subir todos y los voy a tener todos. He estado sin falta porque ya no tengo nada más que hacer. Vamos a ver. Entonces, el ejemplo dos era el mismo problema, pero... Y si cada niño... Debe recibir... Por lo menos un dulce. Bueno, en este caso, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Bueno, de hecho, creo que si ustedes se han fijado, yo siempre al momento de resolver ejercicios me hago un pequeño ejemplo con a partir del cual empiezo a trabajar y hacer deducciones. Y, pues, es una práctica que es sana que la hagan. Es decir, no que se centren solamente en un ejemplo para hacer... para dar la respuesta, pero que sí les ayude a visualizar qué está pasando. Entonces, yo tengo 15 dulces. Pero, seguro, sí o sí, cada niño va a tener un dulce. Así que nuestro deber como especialistas en combinatoria no es en qué momento se le dieron el dulce o no. Simplemente que al final esto va a ocurrir. Y con los otros 10 dulces, ¿qué vamos a hacer? Pues, distribuirlos. Es decir, que el problema... Con esa restricción, lo que estamos haciendo es que el número de objetos a distribuir disminuya. Porque aquí simplemente tengo esto ya asegurado. Esto no lo puedo tocar. Así que tengo 5 dulces que ya no los puedo tocar. Así que en lugar de tener 15... Si hay 5 que no los puedo tocar, entonces no tiene sentido hacer las cuentas con 15. Habría que hacerlas con 10. Entonces... Porque esto ya no los puedo tocar. Así que solo tengo que distribuir los otros 10. Digamos, así. Tengo todos. 2, 3, 5... Me falta uno. Entonces, si se fijan, estos que están aquí, antes de esta línea, no es una separación. Solamente para... O sea, esto no es un separador como los de antes. Solamente es para decir, estos no los puedo tocar. Entonces, ven que prácticamente si yo ignoro estos dulces de aquí. O sea, ignoro esto, ignoro esto, ignoro esto, y esto y esto. Prácticamente lo que hice fue distribuir 10 dulces. Entonces, la respuesta debería de ser... R, que en este caso son los dulces. Recordemos que R son los que son idénticos. Y N es la cantidad de grupos diferentes en los que vamos a... A distribuirlos. Entonces son 10 menos 5. No, más 5, menos 1. 5 menos 1. Esto me deja 14 combinación con 4. Y si dijera que cada niño tiene que recibir 2. Bueno, le doy la misma idea. Pero van a tener 2 cada uno. Así que no tendría 15 dulces, sino que solamente 5. Y así podemos ir rebuscando el problema. Podemos decir, por ejemplo, que uno de los niños es el favorito de la maestra y tiene que recibir 2. Y ese es el niño 1, digamos. El niño 1 tiene que recibir 2. Entonces, en ese caso, pues se le dan 2 a este y uno a los demás. Y distribuimos los restantes. Así que prácticamente aquí el juego es simplemente no molestarse en cómo recibieron cada uno de los dulces, que ya van a tener seguros. Si no, simplemente en ver, bueno, lo que ya está seguro, se los doy ya de entrada. Y los otros sí los voy a distribuir. Y agregándole la notación sigma, o sea, haciéndolo en forma de sumatoria, ¿cómo sería? Bueno, en este caso no hace falta hacerlo en forma de sumatoria porque es solo esta expresión. O sea, esta es la única respuesta. La notación sigma la solemos utilizar cuando hay, por ejemplo, varias de estas y de estas coeficientes sumándose. Vaya, y si le agregamos que 3 niñas tienen que recibir 2 dulces. ¿Pero 3 cualesquiera? Sí, 3 cualesquiera. Ok, vamos a ver. Bien, si 3 cualesquiera tienen que recibir 2 dulces y los demás, ¿1 o 0? Ahí, a conveniencia, 1 o 0 podría ser. En ese caso lo que habría que hacer es, primero, seleccionar cuáles de los 3 niños son los que van a obtener 2 dulces. Por ejemplo, para ponerlo más en concreto. 2 de los niños deben recibir 2 dulces, por lo menos. El resto 1. Ok. Entonces, en este caso, vean lo que vamos a hacer. Primero, seleccionar cuáles de los 2 niños. ¿Eso se puede hacer de cuántas formas? Bueno, tengo 5 niños y ocupo seleccionar 2. Y ocupo hacerlo así porque realmente no importa cuál de los 2 niños seleccione primero. No sé, vamos a ver. Creo que están diciendo algo en el chat. No, correcto. Sí, 5 combinación 2. Luego, una vez que ya tengo cuáles son estos 2 niños, ya me despreocupo por el resto. Simplemente tengo que ver cuántos dulces me restan por distribuir. Entonces, aquí ya no vamos a hacer el dibujo, lo vamos a hacer ya pensándolo nada más. Hay 2 niños que tienen que tener 2. Ahí van 4. Y los otros 3 tienen que tener 1. Entonces van 7. 7 dulces que ya no puedo utilizar. Entonces tengo que distribuir los otros 8 dulces entre los 5 niños. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, recordemos que estos dulces son los idénticos. Entonces eso es R. 8 más 5 menos 1. Y 5 menos 1. Eso es 13, 12 combinación 4. Y la respuesta final sería hacer la multiplicación de estas 2. 5 combinación 2 por 12 combinación 4. Ah, ok. Bueno, los 8 dulces son porque 2 de los niños van a recibir 2. Esos son un total de 4. Y dice que el resto de los niños va a recibir 1. Entonces son 5 niños en total. 2 ya reciben 2. Los otros 3 van a recibir 1. Así que son un total de 3. Entonces los dulces que ya están asegurados son 4 y 3, 7. Y el resto son 8. Gracias. Listo. Y hay otro tipo de problemas muy parecidos a estos que de entrada no es tan sencillo verlos. O sea, que a uno se le ocurra esta idea es difícil. O sea, de primera mano a uno no se le ocurre resolverlo así. Y son los ejercicios de este tipo. Encontrar el número de soluciones enteras no negativas de esta ecuación, por ejemplo. Igual a, vamos a ver, son las 2 y 32, entonces 32. Bien, entonces, este parece definitivamente un problema de álgebra, de probablemente vectores y matrices, si lo quieren ver así, con infinitas soluciones. Pero las infinitas soluciones son, ¿cómo se llama?, si fuesen reales. Entonces, como aquí nos piden soluciones enteras, sabemos que nos restringimos a los negativos, cero y los positivos. Pero aquí dice que son no negativas, entonces las negativas las despertamos y nos quedamos con cero y positivos. Entonces, listo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Resulta que este 32 de acá, yo lo puedo ver de una manera un poquito peculiar. Lo puedo ver como una suma de 32 números 1. Es decir que yo puedo empezar a imaginarme aquí este 32 como una sola bolsa donde adentro tengo 32 unos. Y fíjense que lo que quiero con el problema es separarlos en cuatro bolsas diferentes, que en total yo tenga esos mismos 32 unos, pero distribuidos en cuatro bolsas diferentes. Ok, eso es suficiente para que nosotros lo pensemos como el problema con el que iniciamos, con este de acá arriba. Este de acá. Tengo r objetos idénticos, en este caso son los unos, y ocupo colocarlos en n grupos, en este caso son las cuatro bolsas. Entonces, ¿cuántas formas puedo hacerlo? Entonces, ¿cuántas formas puedo hacerlo? Esto de aquí. Entonces, el simple hecho de pensar este problema de manera diferente a lo usual, hizo que me lo resolviera rápido. ¿Cuál sería la solución? Pues sería r, que es la cantidad de objetos idénticos, que son los 32 unos, más el número de grupos, 4 menos 1. Combinación 4 menos 1. Esto sería 35, combinación 3. Lik, una consulta. Digamos, tenemos que X1 más X2 más X3, etc., es igual a 32, ¿verdad? Y usted está diciendo que en cada una de estas bolsas hay uno sumando infinitamente hasta que no se cuenta 32. Pero ¿no sería mejor hacer como que en cada bolsa hay 8 unos? O sea, la sumatoria de las 4X con 8 unos, dentro de ellos, hace igual a 32. Bueno, no sé si... Lo que pasa es que ese es solamente un caso, porque ahí sí suman 32, pero es solamente una solución en la que todos son iguales a 8. Pero de hecho, fíjense que perfectamente esta puede ser una solución. Eso por poner un ejemplo. O perfectamente pudiese ser así. En esta primera solución significaría que en la primera bolsa no coloco ninguno de los unos. En la segunda coloco 11, en la tercera 10 y en la cuarta 11. Y en esta otra solución, en la primera bolsa habrían 5, en la segunda 6, en la tercera 15 y en la cuarta 6 también. De hecho, puedo hacerlo de manera que no queden iguales la segunda y la tercera. Y... Solo para que no me queden iguales, voy a tener aquí 13 y entonces... 9, 13 y 11 son 24, 8 entonces. Entonces, y... Por eso le digo aquí, esto... La solución que usted me dice es una de las posibles soluciones, pero nos pide encontrar el número de soluciones. Entonces, usted encontró una y aquí le muestro dos más y en total hay esta cantidad. Diferentes. Y vean que aquí, esto vale la pena mencionarlo. Esta solución, la segunda, es diferente de esta tercera. Son los mismos números los que aparecen. Sin embargo, como estas bolsas son diferentes, no es lo mismo que yo tenga 5 en la primera bolsa, a que tenga 5, a que tenga 6. Entonces, aquí... Y este es otro detalle que... Solo para hacerlo de mención, pero ya está contemplado en esta cuenta de aquí. Pero el hecho de que la suma me dé lo mismo, aunque sea los mismos números, aquí sí importa cuál bolsa tiene cual cantidad de números. Entonces, solo para hacerlo de mención. Pues, Nick, digamos que una de las x está elevado al cuadrado y otra está elevado al cubo, pero es igual a 32. ¿Cómo sería en ese caso? Ok. Vamos a ver. Un elevado al cuadrado y otro elevado al cubo. Sí, en ese caso ya está un poco más complicado, pero se puede... Se puede hacer... Sí, es que ahí ya se complica un poco más el problema, pero se puede hacer por casos. Pero... Por ejemplo... Si la ecuación fuese esta... Siempre hay soluciones enteras no negativas. Pero si la ecuación fuese esta... Igual a 32... Si esa fuese la ecuación, entonces aquí habría que hacerlo con casos. Caso 1... X1 igual a 0. Caso 2... Y hacer las cuentas, ¿verdad? Caso 2... X1 igual a 1. Caso 3... X1 igual a 8. Caso 4... X1 igual a 27. Y de ahí no hay más casos porque se pasan de 32. Pero esta sería mi sugerencia en caso de que apareciera 1 a la 3. Aquí. Y luego resolver... O sea, aquí... Si en el caso 1 hago esta 0 y resuelvo el problema original, pero desde aquí. Solamente este. Y en el caso 1, pues aquí me quedaría 1. ¿No? Perdón. Y aquí hay un problema. Esto es al 3. O sea que... Lo escribí mal. Esto... Esto era 2 y esto era 3. Sí. Ahí es la razón mía. Lo que... Lo que ocupo cuidar... Lo que ocupo cuidar es que elevado a la 3 no se me pase de 32. Sí. Entonces... Bueno, en el caso 2... Habría que... Aquí quedaría 1. Así que habría que pasarlo a restar y resolver esto. Igualado a 31. Y así con los demás casos. Esa sería mi recomendación en caso de que apareciera una potencia. Sí. Pero sí. De hecho, podrían... A ustedes se les podría ocurrir una mejor solución de repente. Esa fue la primera que se me ocurrió ahorita. Entonces... Pero perfectamente podría saber una más sencilla. Yo solamente les doy una opción. ¿Y si nos pidieran resolver el ejercicio por el método binomial? Pero ya no hay devolución. ¿Por el método binomial? ¿Y cuál sería ese método? O sea, no sé exactamente a qué se refiere con el método binomial. El tema de ayer... Ah, con coeficientes binomiales. Sí, con coeficientes binomiales. Ok. Bueno, primero voy a responder la pregunta que me hace Cristian de... Si no voy a poner competencias en el examen. La verdad, a mí no se me había ocurrido hasta ahora que lo preguntan. Así que... Por lo menos ya saben cómo se hace. Pero en todo caso, igual, recuerden que tengo que medir el tiempo. Así que... No voy a poner uno tan largo. Entonces... Sí. Probablemente no salga uno de estos, pero sobre todo por el tiempo. Pero mira la verdad... Se parece... Digo aquí, me parece. 2, 6 y 0. Sí, probablemente no salga uno de estos porque... Va a quedar un poquito largo. Eh... Bien. Bueno, quiero explicar otro caso de estos en los que hay que hacer unos cambios de variables. Porque cuando las restricciones se ponen... se empiezan a poner restricciones acá. Entonces... Ese va a ser el último caso que... Quiero que analicemos y... Como ya queda un minuto, entonces lo hacemos en la siguiente reunión. Entonces... Ahorita volvemos a entrar. sensitivity... literal...